Para detectar un problema visual en los niños hay que tener en cuenta que ellos no son conscientes de que no ven bien, sino son los demás los que se dan cuenta que no ven la pizarra, que se levantan, que se frotan los ojos, que guiñan, que están inquietos en clase preguntándoles, que se cansan de las tareas. Entonces cuando los padres detecten un comportamiento raro o simplemente que no ven lo mismo que ellos, son los que deben de acudir a los talmólogos. ¡Gracias!